Esta feria ambiental muy importante, 30 clientes, muy agradecidos por estar puesto con los clientes y parte de esto, esta feria es que van a estar Priscila, los Scouts. Interesante, es lo que estaba mencionando ahorita fue al aire que yo siempre quise ser Scout, pero mi mamá no me dejaba, me dice que nunca es tarde. Luego, luego, está Uriel Flores, Guía Scouts Grupo 15 y Omar Calva de Palo Alto. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, gracias. Buenos días, los trae Karina López, nuestra organizadora, también coorganizadora de Climate Reality, por supuesto, Karina López Ivich, muy importante, gracias, Karina, aquí junto con ellos. Deseándoles porras, Karina, a ver, van a dar taller de composta en esta primer feria. Escojo gratis los talleres, 15 minutos, todos coordinados por Karina López y organizaciones civiles. Es correcto, pues vamos a estar ahí presentes en este evento. Gracias por la invitación. La intención, pues, es que podamos ofrecer un taller práctico a todo el público que esté presente, sobre cómo pueden aprovechar los desechos orgánicos de sus casas. El taller está enfocado para que sea un taller práctico, que todo el mundo pueda hacer una composta de manera casera, sin mayor dificultad. Y bueno, pues, vamos a estar ahí presentes nosotros como organización, como grupo. Vengo representando al grupo Scout de la Asociación Scout de México, que parte de nuestra formación, de los valores que tratamos de inculcar en los chicos, pues, es precisamente acciones que tengan un impacto en el cuidado del medio ambiente. ¿Qué es una composta, a ver, por ejemplo? Una composta, pues, es el... Para quien no sabe. Nosotros también hacemos composta, pues, lo bueno, está preparado. Es el reciclaje de los residuos orgánicos a materiales más utilizables para las plantas, para devolver un poco al suelo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, hay lombricomposta, hay composta, hay muchos métodos, tú vas a hacer composta, ¿no? Es correcto. Yo hago lombricomposta, utilizo las lombrices, que es exactamente el mismo proceso, simplemente las lombrices aceleran ese proceso. ¡Guau! ¿Priscila? Sí, es muy interesante esto porque, pues, muchas veces en la escuela se nos explicaba, pero nociones básicas, ¿no? La gente lo que no sabe es que puede implementarlo en su vida cotidiana y puede hacerlo parte de su estilo de vida totalmente, ¿verdad? Es correcto, la finalidad, pues, es que sea, que la gente tome conciencia que hay una manera que pueden reducir su huella ecológica de una manera muy simple, reduciendo los niveles de basura que generamos en nuestras casas y casi el 50% de los desechos orgánicos de nuestro hogar, pues, se puede aprovechar, generar un compuesto que nos va a ser útil para nuestras plantas, para nuestros cultivos, para nuestros jardines. Entonces, pues, va a ser un taller bien padre, muy práctico, con ejemplos, con los chicos prácticamente son los que van a estar informando a la gente cómo pueden hacer ese proceso de una manera muy sencilla, ¿no? Muy bien. A partir de las 5, ¿cuánto dura? ¿Cuánto puede durar? Cada taller va a durar entre 15 minutos con 5 minutos de preguntas. Va a ser de una manera práctica y visual. ¿Qué tal? 15, rapidito, o sea, no se crea que va a ir a 2 horas, ¿no? 15, 20 minutos, los talleres son más de 6 talleres. Así es, el taller de composta en punto de las 8.20. Así es. Y el taller de cuidado del agua a las 9 y el taller de huerto humano a las 8.40. Es decir, están seguiditos y van a estar muy interesantes. Muchas gracias. Pues, ¿algo más que deseen agregar? A ver, que no le hayan más preguntado. Pues, por mi parte, pues, yo vengo del club de ecología de la escuela. Y nuestra idea, así como nos acabo, es darles un pensamiento científico a los niños. Desde muy chiquitos, empezar a esto de la composta, la acuaponia, que es otro sistema más elaborado, pero igual efectivo. Como él dice, pequeñas acciones, pero efectivas. Entonces, los esperamos a todos. A partir de las 5 va a haber talleres. Nosotros nos toca hasta las 8, pero ahí vamos a estar desde muy temprano para también no solver dudas. Ahí los pueden buscar, no hay ningún problema. Y, pues, vamos a darles el mejor de los éxitos en este evento. Y muchas gracias por invitarlos. Es nuestro primero, con todo el favor de Dios. Gracias. Gracias. Nos vemos por ahí en los Scouts.